Hola, mi nombre es Néstor Bordán, estamos aquí en la Expo Siempre Saludable, vengo a nombre de la empresa Sinterra Health México a presentarles dos productos que tenemos. Sinterra maneja el concepto de la mañana, que es un producto 100% no natural, clínicamente probado en los Estados Unidos, que sirve para controlar todos los niveles químicos del cuerpo, a la vez que le va a estar dando toda la nutrición que su cuerpo necesita, vitaminas, minerales, antioxidantes y omegas, para que tenga un rendimiento en su día excelente. También Sinterra tiene el concepto de la noche, que sirve para poder dormir y descansar muy agradablemente. Está también hecho a base de extractos de frutas y de raíces, que le dan todos los aminoácidos a su cerebro, para que puedan tener una relajación y un sueño profundo. De esa manera, su organismo va a seguir produciendo melatonina, para que de una manera natural, usted pueda seguir conciliando el sueño durante 8 horas, de una manera prolongada. Esos productos ya están ubicados en Culiacán, Querétaro, Guadalajara y Colima. Los invito cordialmente para que vengan a visitarnos a la Tercer Expo Siempre Saludable. Vamos a estar aquí presentando un nuevo producto que se llama Sinterra Slim Neasy, que es un producto de pérdida de peso. Gracias. 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 Gracias.